Siete y media en la mañana, mi asiento toca la ventana, la estación central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo, alegrías del corazón. Siete y media en la mañana, mi asiento toca la ventana, mi asiento toca la ventana, el olor se mete en la ventana, son flores y mil animales que me dicen bienvenido al sur. Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo, alegrías del corazón. Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón. Y no me digan pobre, voy viajando aquí, no ves que estoy contento, no ves que voy feliz. Viajando en este tren, en este tren, en el sur. Y no me digan pobre, voy viajando. Y no me digan pobre, voy viajando aquí, no ves que estoy contento, no ves que voy feliz. Viajando en este tren, en este tren al sur. Viajando en este tren, en este tren, en este tren, en este tren.